Se encargó de detallar pormenorizadamente cómo se desarrolla este evento y además de ello felicitó a los participantes que muestran mucho entusiasmo con este torneo. Muy bien, creciendo con el deporte, se desarrolla en base a un convenio entre la Federación Peruana de Fútbol, el Unión Guaral y el apoyo de la Municipalidad Provincial, en este caso, y se desarrolla en el estadio de la Unión Guaral. Es importante remarcar que los niños que participan vienen de diferentes lugares de nuestra provincia. A propósito, la Escuela de Deporte de la Municipalidad es, en todo caso, la base también para la presentación de sus respectivas escuadras, que igualmente están inscritas en este torneo de Creciendo con el Fútbol. Y vamos a ver cómo desarrollan ellos sus actividades y cuál es el entusiasmo que muestran. ¡Gracias!